Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales, los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe meter, por creer que el gobierno es el que genera la violencia. No, la violencia la generan quienes con las armas están buscando dominarnos e imponernos su ley. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres. Que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como mal creados. Que no deben deslar haciendas.